Bueno, pues ya estamos de regreso. Ayer se conoció la primera encuesta en lo que va de la nueva Administración Municipal de León y además creo que la primera encuesta en general desde que entraron los alcaldes de los 46 municipios del Estado. Rodolfo Núñez, el director de Inmersa Marketing Group, empresa que se encargó de este estudio de opinión, está aquí con nosotros, aceptó nuestra invitación, te lo agradezco mucho. Muchas gracias, Arnoldo. Pues bueno, ¿por qué nadie se está animando a encuestar? Con Bárbara Botella llovían las encuestas y ahorita... ¿Y ahora no hay? No sé, yo creo que a lo mejor apenas están arrancando motores todos los colegas encuestadores. No, la verdad es que en el caso muy particular de nosotros estamos en un proceso de... Apenas fueron seis meses, creo que es una fecha oportuna para empezar a encuestar. Encuestar al primer mes o a los dos meses también es ocioso. Quizá yo tengo la impresión, porque fue la parte final del gobierno de Bárbara cuando hubo muchos estudios de opinión, los de ella misma que no daba a conocer y otros. Pero tienes razón, quizás al principio de la administración tampoco conocimos tantas, como tengo la percepción. Yo creo que es un poquito difícil que empieces luego luego a encuestar. Hay que dejar un tiempo de... Sobre todo cuando cambian los gobiernos, cambia el partido, cambian muchas cosas. Entonces, pues literalmente sabemos que llegan primero a conocer la oficina y a conocer por dónde están las cosas. La famosa curva de aprendizaje. Exacto. Oye, ¿qué destacas como datos duros importantes de la encuesta que levantaste ayer? Bueno, también platicanos algunos datos técnicos. ¿Cuántas personas contestaron el cuestionario? ¿Cómo se segmentó? ¿Cómo se... Hablando de la metodología, estamos hablando de una encuesta de 600 casos. Es una muestra suficiente para la Ciudad de León. Nos garantiza un 95 de confianza, 4 de error. Que eso de repente a veces no lo captamos muy bien, ¿no? Pero, digamos, está dentro de los márgenes más tradicionales de cómo hacer una encuesta. Casa por casa, es un levantamiento en hogares, 60 colonias. Se garantiza que sean mayores de edad las personas que están respondiendo. Es, digamos, un ejercicio bastante común en el sentido de la metodología, ¿no? Bastante apegado a una normatividad. ¿No es una encuesta telefónica? No es telefónica, no es hecha en calles, no es hecha fuera de un centro comercial, no. Está hecha en casas con un sorteo de colonias. En ese sentido, pues, creo que su confiabilidad está garantizada. Sí, totalmente. Y bueno, luego, ¿qué destacas? Obviamente, entonces vamos por la calificación de... Mira, yo destacaría dos cosas importantes. La primera es un par de percepciones. Vamos a empezar por las percepciones, luego por las evaluaciones. Destacaría un par de percepciones que tenemos, ¿no? El tema de la seguridad es un tema que está detonándose. Es un tema que está rebasándose. ¿Y si has hecho la encuesta después de estos dos crímenes del viernes y de lunes? No, bueno, pues se dispara todavía más, ¿no? Si así, en términos, digamos, normales, tradicionales, está por encima de todos los parámetros el tema de seguridad, si lo hacemos después sería una cosa ya abismal. El tema de la seguridad me parece que es un tema que no se ha resuelto, es un tema que se sigue pidiendo y exigiendo como respuesta. Y me llama la atención también el tema de un poco la infraestructura, ¿no? La obra pública en calles, en la parte de las colonias. No estamos pidiendo los grandes puentes, no estamos pidiendo las grandes avenidas, estamos hablando de la banqueta, de la iluminación, la parte, o sea, lo que necesito en mi colonia, ¿no? Me regresaré un poco al tema de la inseguridad. Mides contra otras administraciones, contra Sheffield, contra Bárbara Botello. En general, la tendencia de la preocupación por la inseguridad o de la percepción que vivimos en un clima de inseguridad viene de varias administraciones. Aquí la nota sería, con Héctor, esto no ha mejorado. No ha mejorado. ¿Ha empeorado? Sí, la tendencia es a la alza. Cuando empezamos a encontrar el parámetro de seguridad es a partir de la mitad del treño de Ricardo Sheffield. A partir de ahí, el tema de seguridad… Más que el empleo en el anterior. Antes era el tema de calles, era el tema de transporte, era el tema de empleos. Eran temas que tenían que ver con una situación meramente, digamos, hasta de obras. A partir de año 2010, más o menos, empieza a levantar el tema de la inseguridad. Empieza el tema de pandillas, empieza el tema de empezar a haber drogadicción en colonias. Y a partir de ahí, y hasta el momento, no ha bajado. Ha sido una constante que va en crecimiento. Ahí tenemos la gráfica. A ver, platica un poco sobre esta gráfica. Sí, esa es una gráfica derivada de dos factores. La primera línea azul es la percepción que yo tengo o que tenemos como ciudad de lo que pasa en el país. Qué tan grave es la primera columna. Y esa línea azul es el reflejo de la parte muy grave. La línea verde es la parte algo grave o poco grave que puedo tener como referencia. Es decir, el 73% piensa que la seguridad en el país está muy grave. Mientras que el 4% piensa que es algo grave. Si nos vamos al extremo contrario, vamos a hablar de mi colonia. Y entonces, el 27% dice que es algo grave y un poco arriba tenemos la muy grave. Dejando un hueco antes de que se unan esas dos líneas. La percepción es lo que yo creo que está pasando en otro lado. Yo creo que en el país está mal. Eso es una percepción. Pero lo que está pasando en mi colonia, lo que me afecta a mí como ciudadano, esa es mi realidad. Y ha ido subiendo. Y ha ido subiendo. De un 4.53. Perdón. Va a llegar un momento donde si no se hace nada, esas dos líneas se van a juntar. Lo que veo en la calle y lo que me imagino que pasa en Tamaulipas o en Monterrey. Bueno, si eso llega a pasar, por eso lo tenemos la parte de arriba que dice tragedia. El día que esas dos líneas se conjunten, que ya el espacio es muy reducido, vamos a empezar a tener una tragedia de esas situaciones. Muy bien. A ver, vamos a otros temas. Otra cosa que nos llama mucho la atención, bueno, pues es el alto nivel de confianza que se tiene todavía sobre el presidente. Si quieres, eso lo dejamos para el final. Porque yo vería el tema de que se desconoce mucho lo que está haciendo la administración. Sí, totalmente. Lo que está proponiendo, los resultados que hasta el momento ha habido, si es que ha habido alguno. ¿Tenemos por ahí alguna gráfica sobre esto? Sí. Vamos a ver. Tenemos ahí un par de gráficas. A la pregunta expresa, ¿usted se conoce o ha escuchado algo que se esté haciendo en el momento por parte del gobierno? La gran mayoría dice que no conoce qué están haciendo. No recuerda la información. ¿Qué pasaba con Bárbara Botello en este caso? ¿Les recuerdas? Sí, mira, hay una diferencia importante. La gente tampoco sabía qué estaban haciendo, pero sabían que existía el gobierno. La diferencia con Bárbara es que Bárbara era una presidenta protagonista. Ella estaba en todos lados, en cualquier momento la veía, así tenía una sobreexposición. Lo cual polarizaba. Lo cual polarizaba. El problema, muy personalmente, mi opinión muy personal, podrán o no estar de acuerdo, es que no es lo mismo hacer alarde de una persona que hacer alarde de una acción que está haciéndose en el gobierno. Si tú sobreexpones a la persona sin tener un fundamento de por qué lo estás sobreexponiendo, vas a caer en un exceso como cayó la administración pasada. Y un rechazo. Y un rechazo. Si tú expones lo que estás haciendo con acciones, entonces no vas a caer en eso. El problema en esta administración es que tampoco sabemos qué se está haciendo. No hay información en esa área. Y lo vemos en esta gráfica. ¿Qué es lo mejor que ha hecho el presidente López Antillana? Casi el 70%, si sumamos las dos principales menciones de no sabe o no recuerda, pues no tiene la menor idea de qué se está haciendo. Ni lo mejor ni lo peor. Ni lo mejor ni lo peor. Y eso lo deja en un limbo. Un limbo que puede aprovechar bastante bien o que puede ser su gran... Digo, es una tierra de nadie. Es una tierra de nadie y la va a tomar el que mejor tenga oportunidad de tomarla. No es, digamos, la gran noticia para Héctor López. No es una tragedia, como decías hace rato. Pero es un impas, ¿no? Es un impas. Que ameritaría hacer cosas. Es como una tréguate. Es una segunda oportunidad. Es correcto. Yo creo que es una gran oportunidad. O sea, yo trato de verlo del lado optimista. Es una gran oportunidad donde tengo un terreno fértil donde ir a trabajar. ¿No? Donde sembrar. Y donde además me están garantizando que si siembro me va a dar fruto. Ah, no lo hago por la razón que quieras. Pues entonces la tierra se me va a echar a perder. Pero a ver, seis meses después, con gente que se supone que sabía gobernar, que venía de administraciones anteriores, que habían ejercido el poder, un partido político como el PAN por dos décadas, no es suficiente tiempo para que ya hubieran posicionado un discurso, una temática, una propuesta, que la gente recordara algo. Yo no desconozco totalmente cuál sea la estrategia interna. No, no, pero en abstracto. Digo, yo también no soy psicólogo de los funcionarios de Héctor López. Pero, digamos, no son novatos. Eran más novatos los periodistas que llegaron hace tres años, ¿no? Sí, por supuesto. Digamos, aquí está la gráfica. El alcalde muy bien calificado, pero sus políticas públicas no trascienden. ¿No habla eso de una falla en los segundos niveles? ¿O es una falla en la conducción? Mira, tal vez la falla sea en el tema de no tener la información, ¿no? Y aquí es donde te das cuenta que el alcalde como persona, como personaje público, caramba, pues tiene una aceptación impresionante, ¿no? 34% de aprobación de su gobierno. Pero está incluso superior, si lo mides. 6.4 de calificación. A los votos que recibió. Sí, claro. O sea, si midieras esos dos ante el abstencionismo que se vivió el año pasado. Sí, claro. Tiene más gente que lo está beneficiando que la gente que salió a votar por él. Exactamente. ¿No? Y eso habla del... Algunas personas han usado la palabra carisma. Buena imagen. Buena imagen. Venderse bien. Ángel. No estridencia. No estridencia. Como lo quieras llamar, pero lo tiene. O sea, hay materia prima con la cual trabajar para la administración pública. Yo creo que el alcalde en este momento tiene una disyuntiva importante que tomar un camino. Toma el camino de la información bien manejada y con los datos que tenemos en esta encuesta yo te garantizo que no solamente va a acabar muy bien su administración en imagen, sino que hasta se va a ganar el nombre de una calle. O sea, va a ser una persona muy querida. Toma el camino de la no información y del no movernos por la razón que tú quieras y mandes y seguramente va a ser la gran lápida que va a tener que cargar no solamente él, sino su administración y que se va a ver reflejado en un resultado en el 2018. Una decepción. Porque vendrá una decepción. Y a una decepción le sigue inmediatamente un enojo. O sea, la conclusión a la que podríamos arribar provisionalmente es que Héctor López sigue siendo una gran promesa. Sí, claro. No es una realidad. Es como cuando vamos al Mundial, que siempre hasta antes del primer partido todo el mundo creemos que México puede ser campeón mundial. Todavía en el primer partido. Digamos que ahorita jugó el primer partido. Y fue un empate. Y dices, bueno, fue una mala tarde. Pero fue contra Brasil, empató, entonces estamos súper bien y que al cabo sigue otro equipo más debe y vamos a pasar y le vamos a ganar. O le gana a Trinidad y Tobago y salimos y festejamos como si hubiera sido Italia. Creo que en ese momento estamos, o sea, todavía estamos en el primer partido, todavía tenemos la oportunidad. No se le está reclamando nada todavía. Encontramos que no existe... Incluso en el tema de la inseguridad no se le responsabiliza, por ejemplo. Hasta este momento del levantamiento de esta encuesta no. Pero ojo, esta encuesta fue levantada antes de los trágicos sucesos de este fin de semana. Creo que no abonan algunas situaciones como pedir paciencias o hacer cosas de esas. Sí, el discurso sigue fallando. Forma parte de lo que ya señalaste, pues no se está posicionando ningún tema. Tampoco se está posicionando un mensaje de aliento o de expectativa favorable diciéndole a la gente, ya estamos trabajando muy duro, ahí vamos, vamos a dar resultados muy pronto. Si no, parece que hay pasmo, ¿no? Sí, parece que no hay todavía qué decir. Aquí están las expectativas. La expectativa es muy alta. Mira, la expectativa es muy alta. La gente en su mayoría, arriba de los 50%, creen que es una persona capaz de tomar decisiones, que es una persona que puede mejorar los servicios en el municipio, que puede entender a la gente, que puede inspirar confianza. Y ligeramente abajo del 50% hablan de que puede cambiar el tema de seguridad. O sea, le están dando también un compromiso muy alto. Le están dando un peso muy grande que cargar también, porque está cargando con la expectativa de toda la ciudad. Sí, aquí se va a acabar el tema de que se desilusionen los que estaban ilusionados. Y es donde viene el problema. Se desilusiona el que estaba ilusionado y luego se va a enojar. Y si se enoja, ya vimos lo que hacen cuando se enojan. Ya lo vivimos en 2015. Sí, aunque, bueno, yo tendría mi punto de vista al respecto. Creo que Bárbara agravó mucho esos temas con ciertos desplantes personales. Y que Héctor López, dentro de ese estilo sobrio, algunos lo consideran gris, a poco estridente y todo, no los agravaría, sufriría un desgaste tipo el de Cedillo. Me queda clarísimo que no es lo mismo. La personalidad de uno contra la personalidad de la otra. Pero, si no aprovecho la expectativa que la gente está teniendo en este momento, si no tomo esa confianza que me están entregando... Puede ser un muy mal gobierno, pero a secas. No a un gobierno con el que crispe, que provoque una reacción como la que provocó Bárbara Botelló. Sí, bueno, es que yo creo que el gobierno anterior lo llevó a un terreno personal. Llevó a un terreno personal con cada ciudadano. En este caso, estoy de acuerdo contigo, no creo que llegue a un tema personal. Pero sí a una desilusión. Que también es delicada en política. Y en política, entonces, estás entregándole la llave a la gente independiente. Esto no le permitiría, por ejemplo, aspirar a la reelección. Por ejemplo. De ninguna manera. Y abres el camino. A lo mejor no independiente, pero otro panista más carismático. Yo creo que después de esto... No se ve por dónde voy un independiente. Tu próxima encuesta lo pedirá, seguramente. No lo sé. Siento que la gente está ávida de tener un nuevo esquema y una nueva forma. El caso de Nuevo León, digo, es un caso muy particular. Pero ahorita, es que estamos trabajando en elecciones. En León muchas modas vienen de Nuevo León. Por ejemplo, en otros estados, te das cuenta de que sí es un tema de moda. O sea, sí es un tema de querer ver... El simple hecho de ver a alguien que no esté dentro de un partido, aunque venga de los partidos, como tradicionalmente está pasando, parece ser que es un plus para la gente. ¿Tú crees, por ejemplo, que a Eliseo Martínez le hubiera ido mejor siendo candidato independiente que de la alianza que lo fue? Yo creo que en el momento en que él fue el candidato, todavía no era el momento de los independientes. No hubiera sido lo mismo. Hay un antes y un después de Nuevo León. Claro. Córdoba puede hacerlo, si no se hubiera quemado ya con el tema. Creo que ya también dejó ir la oportunidad. Tal vez en... Va a ser complicado para él. Bueno, muy bien, Rospo. ¿Vas a seguir haciendo ejercicios? Vamos a seguir. Vamos a seguir trabajando en la encuesta de evaluación. Cada cuatro meses. La siguiente nos toca en agosto. Con mucho gusto también las tendremos compartiendo con todos. ¿Por qué no esperarte el año? Porque lo que generamos es una tendencia. Vamos pronosticando. Entonces, cada cuatro meses hacemos el levantamiento para poder tener la tendencia. Si lo hacemos cada año, tendríamos que pasar tres años para hacer una tendencia. Cada semestre. Si me explico. Entonces, cada cuatro meses al año, con cuatro levantamientos, ya nos permite tener un histórico que respalde una proyección para empezar a proyectar. A ver qué va a pasar al futuro. El que sabe de encuestas eres tú. Y por supuesto, supongo que preguntas también por quién votaría la gente, ¿no? En este momento, sí lo preguntamos, pero todavía es temprano. Preguntaste por el independiente. Preguntamos la candidatura independiente. No se puede saber esa parte. Lo único que te digo es que hay aproximadamente un 30% de gente que dice que le interesa ver las candidaturas independientes. Muy bien. 30% que puede crecer o decrecer según las acciones que se hagan. Y va a seguir siendo tema. Es un tema que sí está en la línea de crecimiento, muy probablemente. Muchas gracias. No, gracias a ti y a todo el auditorio que nos va a hacer. Bueno, hoy esta fue nuestra historia del día, el día de ayer, nuestra nota principal. Y yo también escribí sobre este tema, un poco abundando en lo que aquí ya comentamos. Es momento en que el alcalde empiece a tomar decisiones. Tiene a su favor una expectativa de la gente, una confianza de la gente. Claro. Bueno, creo que eso también debería empezar, ¿no? Mucho. Creo que es de las pocas ocasiones en las que yo he visto tanta confianza en un personaje público. Pocas veces. Y esta combinación de confianza con ignorancia con respecto a qué es lo que me estás proponiendo. Creo en ti, aunque no sepa a dónde vas. Claro. Y eso es maravilloso porque entonces lo que me digas a donde apuntes, vamos a ir. O sea, tampoco necesitas venderme las grandes cosas. No, no puede pasarte tanto tiempo peloteando en la media cancha. Claro. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Rodolfo Núñez, director de Inmersa Marketing Group. La encuesta la puede ver completa usted en la página de Zona Franca. Vamos a una pausa.